...ser contestado por la propia fuerza local, me decía, yo no tengo esa fuerza, es más, yo creo que están supermetidos aquí en la policía. Entonces, le pidió al expresidente Fox ese apoyo, por alguna razón quizá a las electorales ese apoyo no cedió. Y un día que estaba yo platicando con el propio Lázaro, tuvo un motín en el penal de Morelia, los propios presos tomaron como rehenes a los abogados, a los pasantes que eran los defensores de oficio, y finalmente los mataron, y ahí Lázaro me dijo, por favor, ayúdame con ese tema porque es ya insostenible, y ahí fue donde decidí. Ahora, seis años después, Tijuana está un poco igual. Pero estaban por razones distintas. También Tijuana estaba así. Yo me reuní con empresarios en Tijuana, que me pidieron, primero platicar en secreto, no quería que supiera nadie, 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 la situación que estaban viviendo, el alcalde menos, y que los estaban secuestrando y extorsionando, y que por favor hiciera algo, que habían pedido ayuda y no les había llegado la ayuda. Y también metí un operativo meses después a Tijuana, y los resultados son diametralmente distintos, Denise. ¿Por? ¿Cuál es la Michoacán? Pues a mí me parece que la diferencia está en la colaboración de los estatales. ¿De los gobiernos? ¿Qué piensa, Renel Godé? Pues que la diferencia está en la colaboración de los estatales, es decir, donde hay colaboración del gobierno estatal y del gobierno municipal, se limpia y se arregla el problema. Donde no, por más soldados y por más policías que manden, los mafiosos los ven, los propios policías les dan el pitazo, ahí vienen los camiones del ejército, se esconden, termina el operativo y salen. Por eso, mientras no hay compromiso local, ese asunto no se arregla. A veces, presidente, usted cuando habla del tema del narcotráfico y se refiere a Estados Unidos, siento cierta frustración en lo que usted dice. Como que la cooperación de allá formalmente fuera buena, pero en realidad el problema está fundamentalmente allá y no están haciendo lo suficiente. ¿Lo leo correctamente? Correctamente, bien, es cierto. Porque más allá de esta expansión de criminales, aquí el fenómeno que ha pasado es la expansión territorial. Los criminales buscan mercados. Cosa que no buscaban antes, ¿no? Antes buscaban rutas. Pero cuando México tiene más capacidad económica, empiezan también a buscar mercados. Y buscan las plazas de más dinero, de más gasto. ¿Qué te gusta Monterrey? ¿Te gusta Acapulco? ¿Te gusta Cuernavaca? ¿Te gusta Juárez? ¿Te gusta Tijuana? Y donde se mezcla con el viejo negocio, pues el tema se hace explosivo. Es decir, el viejo negocio narcotráfico, narcomenodeo se cruzan, y eso es Juárez, y eso es Matamoros, y eso es Tijuana. En fin, ahora, voy al tema. Independientemente de que el crimen organizado, como se define académicamente, busca apoderarse de la renta lícita o ilícita de una comunidad. Es decir, la renta del que roba coches, pero también del ganadero y del aguacate. La renta más importante de los criminales sigue siendo la venta de roba a Estados Unidos. Ese es el gran negocio. Y la única manera de que podamos vencer totalmente al crimen organizado es cortando el flujo de dinero de Estados Unidos hacia México. Y los americanos no están cooperando en eso. No reducen la demanda y no tienen mayores avances en temas de lavado de dinero, y tampoco frenan las armas. Este es otro factor nuevo. En 2005 expiró la Assault Weapons Ban, la ley que en Estados Unidos prohibía la venta de armas, y al expirar puso una disposición enorme de armas. Tú examina en cualquier país. Después de la guerrilla de El Salvador, después de las guerras civiles de África, después de los movimientos en Europa del Este, de la guerra de Bosnia, lo que hay es una gran disponibilidad de armas y viene un pico de homicidios. Es decir, ese es otro factor estructural que hay que analizar y que a Estados Unidos lo podía parar y francamente no lo quiere parar. A lo mejor también lo que indigna un poco es esta vecindad que tenemos, porque sí tenemos nuestros propios infiernos y nuestras propias lacras y nuestras propias broncas. Eso ya está más que evidente. Nos queda bastante claro. Pero en Estados Unidos parece que entra la droga en San Diego y corre por todo Estados Unidos, que es hasta una delicia, una maravilla. No hay muertos, no hay heridos. Todos los grandes consumidores se solazan de la droga. Y parece que nosotros estamos haciendo un trabajo de cuerpeo, de poner la sangre, de poner la afección, de poner la violencia, cuando ellos verdaderamente... Bueno, ya hay 16 estados donde se está sembrando marihuana oficialmente, ¿no? Así es. Bueno, es parte del esfuerzo que falta de Estados Unidos. Pero también hay otra cosa, Víctor. Mientras más débil es una institución pública de cumplimiento de la ley, hay más presencia criminal y hay más violencia. Y creo que esa es la gran diferencia entre Estados Unidos y México. Es decir, la fortaleza institucional de allá, construida a lo largo de muchos años, hace precisamente que no salten al campo público y que no desafíen a la autoridad. ¿Los tienen controlados? Puede ser, pero más que controlados es que no desafían a la autoridad porque... Y ni vivos. No se meten contra las patadas. Aquí, en cambio, va a ser un municipio amante y a muchísimos... Bueno, en fin, no digo un nombre para no ofender a nadie, pero por supuesto que se comen a las autoridades, a la buena o a la mala, con la plata o con el pleno. Tenemos términos para cumplir con la ley y el IFE, nada más un par de minutos. Vas con la última pregunta sobre este tema. Carmen Páñez. Una de las mayores críticas que yo he leído o visto, digamos en abstracto y en general, a su estrategia de combate a lo que yo le llamo más bien la narcoviolencia, es que debe cambiar de estrategia. Bueno, ciertamente no hay una propuesta específica que diga cómo cambiarla, pero yo le pregunto a usted, ¿no ha considerado la posibilidad, tomando en cuenta lo que dice Víctor, de abiertamente declarar una vía franca de tránsito, tráfico, trasiego de drogas hacia Estados Unidos y que cada quien cuide su casa y que México se responsabilice de que no entre armas o no entre no sé qué, pero qué caso tiene que México pague esto de que no entre droga allá y que quede claro acá de prohibir y combatir la promoción de las adicciones, la venta de drogas en México, en las escuelas. ¿Por qué no vía franca a todas las drogas del mundo por México? Que yo he examinado en conciencia todas las alternativas. ¿Y por qué no es eso? Y todas las reviso constantemente. Un día le dije a los americanos, muy sencillo, compañeros, hagan un puerto libre en Estados Unidos, ya déjenos en paz aquí. Pero efectivamente, la ruta, por ejemplo, de la cocaína, es una ruta que está destrozando a todos los países en México. Por eso digo que no es un asunto de México. Hay que ver que esta violencia homicida se ha disparado en toda la región en los últimos 10 años. Segundo, lo he dicho públicamente, lo dije en Estados Unidos, lo dije en las Naciones Unidas. Ustedes, señores, tienen mucha responsabilidad en esto. Este es problema de ustedes. O reducen el consumo. Y si no quieren reducir el consumo, o no pueden, o insisto, no lo quieren porque culturalmente los mejores artistas y las artistas más guapas se dan unos pases de... Y se mueren. Ya no detengan acá los trailers. Yo les digo, si no quieren eso, respeto, pero quiten el dinero. Y para ello, busquen todos los mecanismos éticamente viables, incluidos mecanismos de mercado, para parar eso. Ahora, ese no es el asunto de México en este caso. Es decir, otra vez, mi tema no es la droga en sí mismo. Mi tema es que estos señores, con el poder que tienen, se han apoderado de las comunidades. Es decir, a mí me preocupa el muchacho que le están dando crack a los 14 años. Sí, sí me preocupa mucho. Mi deber es defender lo que no pasa. Pero también me preocupa el señor que lo están extorsionando. A la señora que a su hijo le mucharon un dedo. A la mamá que a su hijo se lo llevaron los criminales porque creyeron que era de los otros, o era, y lo desaparecieron. Eso es lo que está envenenando a México. Eso, más que la droga en sí mismo, eso es lo que me preocupa. Y eso es lo que me obliga a mí, a ir a defender a esa señora. Y si la policía de su municipio no coopera con la señora, yo voy a cooperar con ella. Y si el gobierno del Estado no quiere jalar con la señora, yo voy a jalar con ella. Y eso no puede simplemente, como presidente, decir, ah, bueno, pues es problema ya del gobernador. Señor presidente, lo voy a tener que interrumpir. Hacemos un corte y regresamos, si me permite. Gracias. Yo me voy a intentar. Ya, pero sí, pero sí. Joaquín. Señor presidente, en alguna ocasión escuché usted destacar, apoyar, elogiar la reforma lograda en la Cámara de Diputados al artículo 24 de la Constitución, que va en línea con lo que ha sido la petición permanente de la Iglesia Católica desde que se restablecieron las relaciones en el 92. Libertad religiosa, no quiero libertad de culto, no solo libertad de culto, sino religiosa, que hasta donde se lo limitan a dos aspectos fundamentales. Uno, que no tengan que pedir el permiso previo para los actos de culto público. Y dos, tener acceso como concesionarios de radio y televisión. Así lo propuso el Cardenal Bertone a su comitiva en Guanajuato. Así se lo planteó en la cena el Cardenal Bertone a la que asistió usted. ¿Sigue pensando que se debe eliminar ese permiso previo, esta reforma que está hoy en el Senado, y que deben tener acceso como concesionarios a radio y televisión, como lo plantean? Son dos cosas distintas. Lo primero, pues yo francamente sí creo en la libertad, en general, Joaquín, y pues en la religiosa también. Y en la religiosa es de creer o de no creer. Y si crees, de creer en la religión, en el Dios, o lo que tú quieras. Creo fundamentalmente en eso, man. Y sí, me parece, pues como presidente yo cumplo la ley y mi deber es decir, bueno, pues si se requiere, mientras yo sea presidente y la ley esté así, voy a hacerla cumplir. Como ser humano me parece ridículo que alguien tenga que pedir permiso para orar o para reunir. No digas los religiosos para cualquier cosa, man. ¿Por qué has de pedir permiso? Claro, si vas a bloquear reformas, si vas a bloquear el circuito interior, o si vas a alentar una piedra. Pues este... Es que eso es para lo que no pide. Pero perdón, nadie pide permiso para orar, presidente. Nadie pide permiso para orar, público. Para hacer un acto religioso sí tienes que pedir permiso. Bueno, depende de donde sea. Pues un público. Si quieres una procesión. Sí, procesión o en el Zócalo. O en el Estado de Estadio. En la Plaza de la Constitución. Sí tienes que pedir el Zócalo por si no lo ocupan. Yo me acuerdo que la campaña de 2006 iba a cerrar en el Zócalo y me dijeron que ya estaba ocupado. No estoy en desacuerdo totalmente. Pero yo sí creo que tienes... Yo soy republicano, laico y gratuito. Él piensa que el permiso es necesario, Carlos Marín. Ahora, lo de las concesiones es más complicado. Es una instalación móvil. Y el segundo tema... Lo de las concesiones es más complicado. Y que tiene que ver, más que con el tema religioso en sí, tiene que ver con la necesaria ampliación que tenemos que hacer de la disponibilidad de televisión, de frecuencias y de concesiones. Y yo creo que eso requiere, entre otras cosas, por ejemplo, lo que yo he impulsado que es entrar a la televisión digital. Que haya la posibilidad de multiplicar canales de televisión y que finalmente si alguien quiere tener un canal de fútbol que lo tenga y si alguien quiere tener un canal de películas que lo tenga y si alguien quiere tener un canal religioso que lo tenga. Sí, pero nada más déjame preguntarle esto. En la cena, ahí después del rezo de las segundas vísperas que fue invitado usted, que por cierto no estaba en ningún programa, se le planteó Bertone directamente. Dio un discurso aludiendo al tema. Sí. Y yo, ahora sí que... Como llamada a misa, sí. Como llamada a misa. Oye, señor Vicente, ya que estamos en el tema religioso, el que usted comulgara ahora en la visita del Papa, he oído comentarios en el sentido de que no debió hacerlo porque está no frente a un líder religioso, sino constitucionalmente frente a un jefe de Estado. ¿Qué decir al respecto? Ay, qué es... ¿Cómo se dirá, Olegante? Es una exquisitez, qué bueno, pues ahora sí que... Pues yo comulgo, cada vez que voy a misa, puedo, y además estoy en estado de conciencia que puedo hacerlo, ¿no? Ciertamente no lo divulgo, no le informo a la prensa, pero yo voy con Margarita y con los niños ahí a San Ignacio, a esta iglesia, digamos, de la gasolinera y en la loma. En fin. En el caso de Socorro. Exacto. De la gasolinera. Como yo, todas las ciudades... Oye, desde San Julio hasta Deo, vayan a San Antonio. Luis Felipe y Juan Pablo van en su primera comunión, cuando están yo, presidente común, y tampoco me gusta ostentar eso. No me gusta. Pero si estoy en una misa y quiero como, pues voy comulgo, pues me la da el sacerdote que está oficiando. Que adicionalmente era Papa. ¿Cree que le va a subir puntos la visita del Papa en su popularidad, en las encuestas? No, no se trata de eso. Pero la verdad es que yo pedí la visita del Papa desde 2007. Pues voy a ser el único presidente. Honestamente, yo no me considero ni un creyente ni un católico ejemplar en ese sentido, pero sí lo soy. Soy un pecador estándar, como siempre lo he dicho. Pero era absurdo que siendo un presidente que profesa una religión, pues fuera así que es el único que no venía un Papa a México. Aparte yo le decía en el Vaticano a todos esos señores que deciden eso. México está sufriendo. El Papa es una voz de consuelo en un país que sufre, donde hay víctimas, donde hay violencia, donde hay pobreza, donde hay crisis. Alguien tiene que decirle a los mexicanos, yo aquí estoy contigo. Hablóse de las horas saciadas cuando llegó. Sí, la verdad es que nos lo ha pasado, Joaquín. Ha estado re duro, ¿no? La crisis económica, que insisto, fue lo más duro que incluso para muchas familias. El tema de violencia es muy espectacular, ciertamente. Pero finalmente, violencia directa es menor, digamos, al de la perceptual. Pero el tema de crisis económica sí pegó durísimo. Y luego la sequía que estamos teniendo. Y luego el huracán que ya pasó quién sabe dónde. Y luego, este... La influencia. Y además, sí han sido cinco años con mucha adversidad, incluso en lo personal. ¿Para qué de los personales? Para usted, presidente. Pues sí, también, ¿no? ¿Cuál ha sido el momento más difícil para usted? Pues yo decía, Adela, que había sido cuando murió Juan Camilo, cuando tenía... Este... Pues porque tenía una gran relación con él de hace mucho tiempo. Pero con Blake a mí me pegó muchísimo eso, ¿no? Blake era... Este... Una gente excepcional, los dos, ¿no? Pero Blake era... Blake era jardinero. Blake le ayudaba a su papá a ir a cargar las tijeras cuando iban allá a La Joya, a San Diego, a podar las casas. A lo mejor de muchos mexicanos ricos allá, ¿no? Pero pues era jardinero en Tijuana. En su casa no había calle. Un estudiante de Derecho magnífico, un tipo simpaticísimo, compartimos muchas cosas, súper alegre y leal, leal, vaya a carta a cabal. Entonces, este... Me tocó, cuando supe la noticia que fui el primero en saberla, porque mis propios pilotos fueron a buscar el helicóptero. Este... Y ellos me lo reportaron. Este... Pues fui a la casa de Gloria, y que está al lado del Colegio de Mis Hijos de la Asunción. José Francisco, su hijo, es acompañado de Juan Pablo, mi hijo. Y me tocó decirle a su esposa y a sus hijos. Entonces, sí estuvo muy duro, ¿no? Ya con el plano dices, bueno, ya, como que muy injusto, francamente. Ya de política pública, quién sabe, ¿eh? Yo creo que las primeras horas de la influenza, sí estuvieron duras. Hay un documento que hizo Julio Frenk, que marca el escenario en el cual puede venir a México la gripe aviar, que tiene una tasa de letalidad de 70%. En el escenario que pintaba Frenk, calculaban que en el peor escenario podría haber hasta 18 millones de muertos. Y era lo que se tenía que llegar. Te dices, hay un virus de influenza desconocido hasta ahora, que está pegando en México, que no sabemos ni con qué se combate, ni cuál es su tasa de letalidad. Y tú sabiendo que ya había habido cientos de muertos, o más bien, todavía no, pero por lo menos 17 casos de muertos por ese virus. Y piensa en los 18 millones. Y piensa en los 18 millones. ¿Pero el presidente se ha demutido? Cero, cero, cero. Me quedo con una pregunta que quedó a la venta. La de los asesinatos, ¿no? Del candidato Torre Cantú, de Bolitas, y del exgobernador. Bueno, yo creo que se me refiero al Casino Royal, el presidente. El Casino Royal tiene razón. El Casino fue terrible, tristísimo, estúpido. Y me tocó estar con usted cuando estaba presentando el Royal Tour en Nueva York, que fue muy exitoso, y a la salida la noticia de los cadáveres en Boca del Río. Lo recuerdo bien ahí a usted también. Sí. En fin, por eso ha habido muchos, muchos sobresaltos de este tipo. Quedó una pregunta por aquí abierta, presidente. ¿Va a seguir viviendo en México? Pues es lo más probable. A partir del 2 de diciembre, ¿sí? Es lo más probable. ¿Y haciendo qué, señor presidente? Pues, hombre, fundamentalmente trabajando. ¿Por qué? Sí, ¿pero de qué? ¿En qué capacidad? Es decir, el resto de cerillos se va al mundo académico, ¿se puede participar en organismos internacionales fuera o dentro de México? ¿El ejercicio de la abogacía? ¿Un centro calderón? Pues no es tan mala idea, ¿eh? No, sí quiero hacer varias de esas cosas. Por ejemplo, quiero escribir. Quiero escribir. Tengo un montón de cosas que platicar. Quiero leer mis libros porque los recibo y los acumulo. Lo único que reviso son análisis, temas, en fin. ¿Cuáles son los tres que han marcado su vida? Los textos de Ciro Gómez Leiva, de Joaquín López Dóñiga y de Denise Mert. Memorias del PAN de mi papá. Y cubo 88 de él también. ¿Ven? Quizá de Jan Meyer la cristiada. La debió leer antes. Y de chavo, este, el ojo estepario. Dejemos que sí. ¿Repetirla? ¿O la tenía pendiente? No, eso se no. Otros que, en fin. Pero quien dice que quiere leer, escribir, ¿qué más? Y luego, este, quiero trabajar. Yo como me veo, yo creo que los próximos, voy a cumplir 50 este año. Entonces, los próximos 10, 15 años de mi vida pienso que sean los últimos productivos que voy a tener, o muy fuertemente productivos. Eso quiero. Entonces, quiero darle un patrimonio a mis hijos. ¿No lo tiene? Tiene un patrimonio, pero no suficiente para garantizarles, este, pues tranquilidad, después de todo lo que, yo creo que van a tener una vida complicada en el futuro. Las taquerías de Jan. Las taquerías. Puede ser. No, pero no me probaron esos negocios, en fin. Entonces, quizá ponga, cuidando todos los problemas de conflicto de interés, alguna consultoría. Puede ser en temas de asesoría legal, generalmente soy abogado. Puede ser en temas de asesoría económica, es una materia que me gusta también, tengo una maestría en eso. Puede ser también de consultoría pública, políticas públicas, que yo creo que es mi fascinación. Tengo algunas invitaciones de universidades fuera. Tengo algunas invitaciones, por ejemplo, para trabajar en los proyectos ambientales que yo propuso, por ejemplo, el Fondo Verde. En fin, en el propio foro de Davos, por ejemplo, me han invitado al Consejo. Yo creo que habrá mucho que hacer. Mucho que hacer. Presidente, se siente, se ha sentido en algún sentido incomprendido. Me llamó la atención el discurso de la semana pasada en el aniversario luctuoso de Benito Juárez, que en algún momento pinta a un Juárez cuando está en medio de la mezquindad general, de la envidia y la incomprensión. Son las tres palabras que utilizó. Esas frases de Juárez son sensacionales, ¿no? Y sentí que lo decía con una enjundia. Entonces, me pregunto... Pues me lo identifico. Yo creo que sin la dramática situación que el Benito de las Américas vivió, pero sí en el poder público uno de los casos, una de las cosas más complejas es la incomprensión, ¿no? Quisieras que todo el mundo pudiera entender las razones de lo que haces. ¿Y mezquindad? ¿Has sentido una mezquindad general? No general, ¿eh? Pero que la hay y la hay. En política en México, como bien decía Carlos Castillo, en paz descanse, ninguna cosa buena que hagas quedará impune, ¿no? ¿Le preocupa el juicio moral? ¿Hay cosas buenas que hemos hecho? ¿Le preocupa el juicio moral? Ya decía que el penal no, pero el juicio moral... Por supuesto, y el juicio ético, es decir, en la medida que tú sigues o te apartas de las cosas en las que crees, eso me preocupa mucho. Ahora déjame ir a este punto de la mezquindad de la ingratitud. En México, si tú observas, está la polarización política, que nadie reconoce los méritos del salario, a lo mejor me incluyo. Y yo creo que en este gobierno hemos hecho muchas cosas buenas, Denise, muchísimas. Incluso en la opinión pública hemos hecho cosas buenas. Por ejemplo, dos cosas. El premio que me dieron en Davos, de estadista mundial, que la verdad es un gran reconocimiento, no a mí, sino a que en México hemos remado contra la corriente y nuestra economía ahorita es ejemplar en muchas cosas. O bien el premio que me dio Pachauri, el premio Nobel de la Paz, presidente del panel intergovernmental de cambio climático, por la lucha que hemos hecho desde la presidencia de México a favor de los temas ambientales. Es un premio muy importante. ¿Sabes cuál fue la nota de uno de los principales periódicos del país? La nota fue que estaba inaugurando una casa en obra negra. No era cierto. La casa estaba terminada con computadoras, con muebles, con teléfonos, con personal. Trabajando, había una casa ciertamente vieja, porque yo he prohibido que se compren nuevos inmuebles para el gobierno. Una casa que era de Conafuera hace muchos años. Se rehabilitó y estaba fundada. Pero esa fue la nota. No fue un premio que México también merece, que me lo entregaban no uno, sino dos premios Nobel, porque estaba Pachauri y estaba Mario Molina, y que era un centro de desarrollo ambiental que fundábamos, financiado por el gobierno de Japón, de Dinamarca, por la confianza que nos tiene en México. Entonces, si dices, por lo menos sin comprensión hay. Presidente, usted ya está usando mucho la palabra mezquindad. No mucho, pero sí la uso. Hijo, sí. Mezquindad y percepción son palabras muy favoritas en el sexenio. Y, bueno, usted va a acabar muy chavo su administración, acaba de 50 años, hoy ya tuvo su gran informe. Bueno, yo también tengo 50, soy un chamaco. Y yo ya me lo salveganzo. Entonces, yo tengo que preguntarle algo, porque sí debe haber cosas, yo lo he notado muchas veces, que hace coraje a veces cuando no se siente comprendido o cuando no se siente en algún momento apoyado, donde quisiera sentir apoyo. Pero no es una de las grandes frustraciones de este sexenio la famosa estela de luz. O sea, era la oportunidad de tener un bicentenario. O sea, no cualquiera puede tener un bicentenario. Y que haya acabado tarde, y que los materiales no eran aquellos, y que todavía está saliendo una lana que se debe. Toda esa cuestión no es frustrante. No, te voy a decir por qué. Tal vez la falta de comprensión, pero yo no la llamaría frustrante. Eso es la frustración también, la desterrar. Hay palabras que no es... No se frustra. No, francamente no. Es decir, sé que está en mi temperamento lo que tú dices, pues que sí, me enojo, me acelero, lo que sea. Y he aprendido, aunque me lo han explicado toda la vida, pues también he aprendido a controlarme. La mecha corta. Es lo que dicen, pero la verdad es que para así que para mecha corta yo hubiera explotado hace mucho tiempo. Y la verdad le ha aguantado muchas cosas, ¿no? Y he sido un presidente súper tolerante, Víctor. Porque he sido el presidente, como decía hoy, pues al que más han insultado, calumniado, dicho. Y con nadie, con nadie he tomado una medida retaliatoria. Ni quiero, ni pienso, ni puedo. Y qué bueno. Entonces, por esa parte. Y vamos a la estela de luz. Entonces, a la estela de luz se le pasó exactamente, yo creo, lo que le pasa a mucha gente, que diseña una casa, que el arquitecto le dice que le va a costar uno y le cuesta dos. Esa es la verdad. ¿Cómo empieza la estela de luz? No había, cuando llegó el gobierno, no había nada encaminado a un monumento conmemorativo. Entonces, lo que hacemos, en lugar de encargar la obra, como pudo haber hecho cualquier presidente, lo que hacemos es un concurso. No solo el gobierno federal. Se arma un comité con el gobierno del Distrito Federal. Es la primera vez que hablamos, por ejemplo, de autoridades federales y del gobierno del DF, por lo menos públicamente. Se forma un comité de expertos, gente súper talentosa, arqueólogos, arquitectos, firmas prestigiadas. Ese hace un jurado y lanza la convocatoria. En la convocatoria se inscriben los mejores arquitectos de México. El propio jurado, y hay que ver lo que dice el jurado en su dictamen, elige un proyecto. Si tú me preguntas si había otros mejores, pues a lo mejor, hay que revisarlo. Sin duda. Sin duda. Era el arco, ¿no? Sí. Exacto. La convocatoria es para un arco y aprueban una flecha. Lo que sea. No es una decisión ni del presidente ni del gobierno. Es una decisión de un comité de expertos que integra el gobierno del DF y el gobierno federal. Y que contraviene la convocatoria. Porque se pide un arco. Porque considera que este monumento, el que se diseña la Estela Luz, es el que representa la mayor sobriedad, el mejor estilo, es el que impacta más favorablemente, etcétera, un largo etcétera. No tal que es el más bonito y que va a ser el más barato, porque es muy fácil de hacer, etcétera. Pues yo no soy arquitecto, ingeniero. Pues ahí están las bases. Decidió el jurado. Alguien está apelando, etcétera, ¿no? Adelante. Bien. Presenta el arquitecto su proyecto. Un arquitecto, además, que traía el aval, que decía que era con otros arquitectos y estudiantes de la UNAM. Todo el mundo echando porras, que quedó en equipo, que arquitectos nuevos, en fin. Terminaron demandándolo por plagio. Pues ahí se hicieron broncas, porque se pelearon entre ellos. Presenta un proyecto. Y el proyecto que se señala, dice que va a costar por ahí de 500 millones de pesos. Un poquito más. Luego el proyecto lo avala ingenierilmente, tanto un comité de la universidad, como un comité del poli, o al menos así se ostentaban, porque el propio jurado fue encaminando esto. A la hora que se van a hacer las cosas, resulta que el proyecto no corresponde a las características de ingeniería que demanda la estela de luz. Por ejemplo, se pensaba que por ser así delgadita, pues iba a ser fácil de construir. Pues no, señor. Resulta que a la hora que se empiezan a cuestionar los constructores, ¿cuánta cimentación necesita? Resulta que la estela de luz necesitaba, para que no la tirara el viento, precisamente por ser tan frágil, o para que no cayera en un temblor, necesitaba una cimentación más grande que la de la torre latinoamericana. De 50 metros. Una cimentación como la de la torre de Pémex. Pero ahí cambian totalmente las cosas. Para cancelarlo. Ahí entra el poder presidencial, y se dice, párenle con esa tontería. No, no, porque precisamente es un jurado que decide un monumento, y lo que estás haciendo es ajustar precisamente las características técnicas. Pero usted se preguntaba si llegamos, al estilo artístico. No, pues por supuesto que tan llegamos, que por supuesto que se inauguró. No, pero hubo corrupción, presidente, porque yo creo que se la aprobó. Hubo corrupción, sí, sí hubo corrupción. Sí hubo corrupción porque hubo un funcionario, finalmente se termina el concurso, se asigna a una empresa, y esa empresa es la que empieza a cuestionar los basamientos técnicos, y efectivamente varias empresas constructoras, muy serias, nos ayudan, o le ayudan al comité, a determinar que no estaba respondiendo a las características técnicas que necesitaba, que se iba a caer, tal como estaba diseñado originalmente por los autores. Entonces se hace todo un proceso de rectificación, y así se construye. Pero eso digo, que pasa lo que pasa con muchas casas, que te dicen el presupuesto es A y termina siendo B. Hubo corrupción, sí, porque hay un funcionario de la empresa que finalmente construyó, que lo meten a triple I, la empresa constructora de petróleos mexicanos, que es la que dirige la institución, y ese es, pues yo no sé, si el que hace que triple I finalmente se incline por la empresa. Es algo que ahora sí que para no prejuzgar penalmente a nadie, pues ahora sí que ojalá lo investigue la PGR, y está en eso. Y para que tenga su debido proceso. En este punto, ¿qué hace? Inmediatamente que supimos eso, y lo supimos porque a la hora de investigar todo lo que ustedes estuvieron exigiendo que se investigara, vimos que este funcionario que estaba en Pemex, que entró recientemente a Pemex y en el proceso, todavía estaba registrado en el Seguro Social por parte de la empresa. Entonces, será absurdo. Entonces, hay una denuncia penal, y va muy avanzado el procedimiento, y hay sanciones contra el funcionario, y contra dos o tres que estaban en triple I. Entonces, señor presidente, perdón, déjame regresar a temas de naturaleza personal. Pero déjame decirte, yo sé que fue, desgraciadamente no fue, como debía ser un monumento, que fue el orgullo de los mexicanos, por toda la polémica que la rodeó. Honestamente pudo serlo, no lo fue por fallas, incluyendo estas, y por los errores en los costos, porque es una obra también cara. La verdad, yo sí creo que va a ser, después de que esto pase, va a ser un ícono de la Ciudad de México. Yo creo que arquitectónicamente es una muy buena obra. No soy arquitecto, pero sé las cosas que me gustan, a mí me gusta, a la gente le gusta a la gente que va. Y que fue por una parte de estos temas, que generaron el proceso que ahora explico, y también un poco, pues por ganas también de criticar. No, señor presidente, yo creo que también era para el licenciado. El licenciado del 10 y se inauguró en el 12. Pero eso pasa frecuentemente, Joaquín. Eso pasa frecuentemente. Pero es una obra emblemática del licenciado. Sí, sí. Pero el ángel de la independencia, lo empezaron a construir en 1903, y lo tuvieron que deshacer en el mismo año del centenario. De manera tal que esto pasa. Esta obra empezó después, porque debió haberse empezado hace tiempo, sí. Y precisamente, por ser cuidadosos en los procedimientos, por deshacer las decisiones que se habían tomado, con cualquier imperfección, por ordenar que se hicieran las cosas con un rigor técnico, precisamente por eso fue rezagándose la obra, que finalmente se hizo. Yo tampoco creo que sea una cosa, vaya el propio otro monumento emblemático de la revolución. El monumento a la revolución, iba a ser un palacio legislativo. Pero eso no fue en su gobierno. Pero la diferencia es que ese palacio no se terminó. Y ese sí se terminó. Señor presidente, usted va a terminar siendo muy joven, la presidencia. Y tendrá la oportunidad, si la salud lo beneficia, de leer incluso libros históricos sobre usted, que se escriba 25 años después. ¿Qué cree que va a ser el tema central porque se va a recordar su gobierno? Espero también escribir mi propio libro. Por eso. Pero yo digo, el juicio histórico, colóquese en 25 años. ¿Cuál cree que va a ser el tema por el que se le va a recordar usted? Evidentemente, el tema dominante ha sido el tema de seguridad. Y eso va a ser el tema, pienso que va a ser un referente. ¿Por cuál le gustaría ser recordado? Ahorita me refiero a este. A mí me gustaría obviamente ser recordado por los temas que creo que hemos hecho mucho. Este es el sexenio de la salud. Es el sexenio en que en estos cinco años, tres meses, hemos asegurado, o dado un seguro médico a más mexicanos que a todos los que se les dio seguro médico en el siglo XX. También es el de la infraestructura. Yo he invertido en carrete, o he construido, o hemos construido o reconstruido más kilómetros de carretera que los dos sexenios anteriores juntos y más que cualquier sexenio. Y lo mismo, la inversión ferroviaria ha sido más del doble que los dos sexenios anteriores juntos. Y lo mismo, la inversión en puertos. La inversión en Pemex ha sido dos veces más que los dos sexenios anteriores, en fin. Ha sido también un sexenio, a pesar de la polémica educativa, un sexenio en el que se empezó a cambiar la política educativa para la calidad. El primero, en que se concursan las plazas de maestros. El primero, en que se entró, ¿te parece un poquito a 97 mil? Pues si son un millón y medio de maestros. No, yo creo que son todas las plazas nuevas que ha habido, Carlos. Y por supuesto que si yo no las nuevas. Son pocas las que ponen a concurso. El tema, por ejemplo, de la evaluación universal son consecuencias también. Cuando todas las plazas se concursan, no son pocas. Son las plazas que hay y se concursan. Todas se han concursado, salvo en Michoacán, porque otra vez el gobierno prefirió llevarla tranquila y en Oaxaca, creo. Pero todas se han concursado. Meter la evaluación de los alumnos y de los maestros, que es precisamente el tema de resistencia a los maestros. Aquí decía Maquiavelo que cuando haga los cambios recuerda que aquel a que perjudica los cambios siempre los va a tratar de impedir y aquellos a quienes benefician jamás te van a apoyar ni te van a agradecer. Pero la verdad el introducir la evaluación es fundamental. El tema mismo de la prueba de PISA que tanto se critica, los alumnos mexicanos de matemáticas fueron los que más avanzaron de 65 países en la última prueba de PISA. En fin, el tema ambiental por supuesto, el haber reducido la tasa de deforestación de 355 mil hectáreas por año a 150 mil y poner al país en ruta de alcanzar la tasa cero con pro árbol. Tratamiento de aguas residuales se trataba el 33%. Cuando se termine la planta de Atotonilco se va a tratar ya el 70% de aguas residuales. En fin, en el propio tema de la seguridad, Leopoldo, también incluso habrá y creo que será mucha gente que recuerde que este es el primer gobierno que se decidió a enfrentar a los criminales y que en este gobierno se construyeron las bases para tener instituciones fuertes de seguridad y justicia. Policías y ministerios públicos renovados, controles de confianza, tecnología de vanguardia para investigar la criminalidad. Y también en este sexenio en el que se inició una política social de oportunidades. 105 universidades nuevas, 52 campus adicionales en las existentes, mil bachilleratos nuevos, mil hospitales o clínicas nuevas y dos mil reconstruidas, la verdad. Varios tomos. Varios tomos, el libro. Presidente, no quisiera concluir sin preguntarle su opinión sobre los medios. ¿Cómo nos ha visto en esto? Porque cuando platicaba de algunos encabezados que se han dado, creo que usted piensa que hemos sido injustos. No, yo creo que han sido medios. Yo creo que es el papel de los medios. Ahora, una vez que terminan una reunión con Joaquín Sabina, muy divertido, muy interesante, es un hombre muy inteligente y además cuyas canciones me encantan. Y dice, bueno, pero ¿cuál es? Me he venido preparando y yo quería un poco nivelar las cosas. Y bueno, ¿cuál es el periódico, por ejemplo, que es afín al gobierno? Y digo, pues que yo sepa, ninguno, ¿no? Bueno, pero en España tenemos cuando estaba Felipe, era el país y ahora con el PP era El Mundo y luego la recéptima. Pero aquí, ¿cuáles son las afinidades de los medios? Todas tienen, pero la verdad no hay, digamos, ninguna que sea afín. La verdad, yo creo que hay mejores, unos mejores que otros. Gracias. Otro día, otro día, ahora que termine la presidencia daré mi opinión de eso con mucho gusto. Pero, pues es lo que opino. Yo creo que una vez dije que un día a mí me gustaría tener y crear un periódico que se llame Balance. Y que en la primera plana de un lado las 10 mejores, las 10 buenas noticias mejores y las 10 más. No, nadie lo lee. Veneno y antídoto. Eso es lo que a mí me gustaría. Eso es lo que le gustaría. No faltó quien protestara. ¿Qué tanto duelen las caricaturas? Ah, esas ya. No duelen nada. Hay algunas muy ofensivas. ¿Y cosas que se han dicho de ustedes? No, también, eso sí. Pero yo también insisto, para mí era fundamental tener la fortaleza y la tranquilidad espiritual de poder gobernar el país sin que nada de lo que se diga de ti te afecte. Hoy hablé de calumnias. ¿Salud? No, bueno, ha habido muchas. ¿Pero a qué se refería? ¿Se refería a los medios? ¿A qué se refería? ¿A una calumnia, por ejemplo? Pues ha habido varias, ¿no? Una. Solo hay una cosa de la cual no me han acusado y no me han acusado porque afortunadamente ya no es algo mal visto, pero de todo. Adela, Adela quiere hacer una pregunta. Por cierto, Joaquín Sabina decía que la política es un asunto demasiado serio como para dejárselo a los políticos solamente y yo le quiero preguntar ¿Cómo, cómo, luego de estos años, el poder, el ejercicio del poder, el haber estado en Los Pinos, ¿cómo ha cambiado a su familia, a su relación con su familia, a sus hijos? Hablaba usted de sus hijos, también su esposa que además ha tenido un papel fundamental en todos estos años. Hoy que habló de ello, estaba bien emocionado, se le veía que... Sí, sí, porque han sido unos chavos excepcionales, muy lindos mis hijos y ha sido también duro para ellos, ¿no? ¿Por qué razón? Porque desde que entramos con Margarita y yo decían, bueno, Margarita le decía, mira, a tu papá se lo vamos a prestar a México seis años. Entonces, a lo mejor no va a ir a muchas cosas de la escuela, por cierto, yo he tratado de ir a todas de la escuela, en fin. Y también los preparamos para decirlo de mucho cuidado porque una mujer que nos ayuda mucho, una psicóloga maravillosa, Julia, nos ayuda a decirle a este día, mira, a tu papá le van a poner una banda. Y empezó a narrar un cuento a los niños cuando estaban chiquitos. La banda es como algo muy poderoso y hace que la gente se sienta inmortal y se sienta, etcétera. Y ustedes deben tener cuidado de que la banda no les haga daño porque entonces los niños han sido súper cuidadosos de eso. Nunca farolean con los compañeros y cuando lo hacen saben que no los aprobamos, pedimos disculpas a quien haya sido. Cuidan y respetan a la gente que los cuida. Les hemos enseñado que los elementos del Estado Mayor no son sirvientes, no son empleados, son gente que está cumpliendo un deber para México que ellos deben obedecer a los del Estado Mayor y no al revés. Y también los niños, pues imagínate, yo por más que les quitaba el periódico, pues ya te das cuenta que se enteran de todo, ¿no? Es más, recuerdo que el día 6 de julio yo estaba acabando de poner una forbata, les había puesto la tele, ya sabes, en un canal de caricaturas y... No, ya como si entra Luis Felipe, oye, le están pegando a los del PAN en la cara de mi puta que tenía, no sé, como 8 años. Papá, papá, toda la pinche solta. Y vamos, vamos, sí. No, la verdad es que te das cuenta, oye en todo. Y entonces, todo lo que se diga a mí, pues me imagino que les pesa durísimo. Entonces, esa es la parte difícil. A mí lo que va con el sí, eso sí, eso sí me sigue, pues doliendo, no lo sigo aceptando. Y yo creo que esa es la parte que realmente no acepto de que sean cosas de mí. ¿Y Margarita qué quiere hacer una vez que termine? Ay, Margarita, yo creo que tiene una carrera pública formidable por delante si la quiere hacer, o si no, también profesional. Margarita es un excelente abogado. ¿Se imaginan como los Clinton? ¿Se imaginan como los Clinton? Así que termina una presidencia. Yo honestamente, yo sí creo que Margarita debe seguir una carrera política. Para su presidente, hay quienes dicen, bueno, no lo voy a decir ágil. Me pague las mancuernillas, eh, super, Gracias. Vamos, que al principio de su gobierno como que contuvieron a su esposa, quizá por el efecto Marta Sagún, pero pues es incontenible, vamos, era un desperdicio en no aprovechar el capital político que tiene su esposa. Finalmente decidieron dejarle un poco de espacio o se lo ganó. Las dos cosas, las tres cosas. Sí es cierto que creímos que había que reivindicar la responsabilidad personal del presidente. Es decir, yo respeto este tema de pareja presidencial, pero la constitución marca un poder y una responsabilidad personalísima. Una y personal. Segundo, el, el, en fin, fue, había muchas experiencias que Margarita conoce muy bien y ella decidió asumir eso y también yo creo que el equipo, pues a lo mejor nos pasamos ahí de, y ella también siempre fue super prudente, super cuidadosa y siempre lo ha sido, ¿no? Pero Margarita tiene un carisma y una, es una belleza intelectual y espiritual y personal además. Presidente, este, dirían en la calle, la neta, se imagina usted, dentro de seis años y medio convertido en caballero consorte de la presidenta Margarita. Pues no es que me imagine, pero pues no lo descarto. y lo que sí es que, pues yo trataría de ayudarla como me ha ayudado ella, ¿no? Creo que Margarita ha sido un factor clave para mí, en mi carrera política, en mi presidencia y desde luego en mi vida. Así me siento muy afortunado de estar acá. ¿Ella le tira línea o usted a ella? Nos respetamos mucho. Pero ahorita le tiró línea a ella. Ella le ha tirado líneas para gobernar. Yo creo que difícilmente usted le podría ayudar a Margarita lo que ella le ha ayudado. No, imposible. Francamente imposible. Así que yo voy a dedicar a, pues, a lo que hemos platicado. A lo que hemos platicado. A lo que hemos platicado. A leer mucho. 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 Señor presidente, le agradecemos sinceramente el que haya aceptado esta invitación a participar aquí en tercer grado. Agradezco a cada uno de mis compañeros, compañeras que hayan estado aquí. En realidad ha sido una experiencia singular que repetiremos, como decía, con los candidatos a la presidencia cuando la ley lo permita. Y nosotros regresaremos a este programa hasta dentro de dos semanas. Viene la Semana Santa y Semana de Pascua. Así es que nos vemos hasta entonces. Muchas gracias.